¡Suscríbete al canal! 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 En la noche de mi alma Y se me solará Tu herida de mi alma Obrará Hoy no será 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 Es el amor de mi vida Es el amor Es el amor Y se me solará Y se me solará Es el amor Obrará Es el amor 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 Amén. 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 Amén.